Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Vamos a conversar en un instante, vamos a analizar el ángulo legal y tenemos la posibilidad de hacerlo desde dos ángulos, porque Sabino Jauregui es abogado criminalista y también fue fiscal, así que bienvenido también. Gracias. Buenas noches. Empiezo en el aspecto legal. Lo que está haciendo la Fiscalía ha dejado claro que hay contradicciones de todo tipo, pero al mismo tiempo lo que hizo la defensa, ¿alcanza como para sembrar la duda necesaria para arruinarle el caso a la Fiscalía? Eso es lo que están tratando de hacer. Están tratando de hacer esa duda que como uno o dos de los jurados puedan creerle que ella actuó en defensa propia, de que este hombre la atacó a ella y que ella tuvo ningún otro remedio que defenderse. Pero el fiscal lo ha hecho muy claro durante esta interrogación, esta cross-examination muy fuerte que la ha hecho, que ella no tuvo por qué meterle 27 cuchilazos a él, no hubo por qué cortarle el cuello a él y un tiro también. Esto es mucho más allá que defensa propia. Esto parece que es un crimen de pasión, un crimen de odio que ella quiso desbaratar a este hombre. Y una persona que está actuando en defensa propia no trata de destruirle el cuerpo a la persona que la está atacando, como ella hizo en este caso. Y hay la serie de mentiras, una atrás de la otra, que si ella de verdad actuó en defensa propia, ¿por qué mintió? ¿Por qué primero dijo que no estaba ahí? ¿Por qué después mintió y dijo que habían sido robados? Una mentira atrás de la otra, que si uno de verdad actuó en defensa propia, que uno actuó correctamente, no va a meter estas mentiras. Entonces, veamos el ángulo de lo que puede haber en esa mente. Hay especialistas que dicen que puede haber una combinación de un cuadro psicópata y algo que se llama borderline personality. ¿Qué piensa usted de lo que ha visto? Bueno, sin duda habría que estudiarla en profundidad, pero desde mi punto de vista se trata de un trastorno de la personalidad narcisista. Los trastornos de la personalidad son diferentes a las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales tienen constantemente alucinaciones y cuadros psicóticos y delirios. En este caso se trata como de una anomalía de la personalidad en general. Lógicamente dentro de la que se encuadra, porque están en tres categorías, estos trastornos de la personalidad, se encuadran la psicopatía y el trastorno borderline. Justamente el segundo grupo, que es de los individuos inmaduros al que corresponde esta persona, incluye la psicopatía, incluye la personalidad borderline y la personalidad narcisista y también la histrónica. ¿Qué comparte con el psicópata? La falta de empatía. Es decir, estos individuos no tienen empatía, no pueden conectarse emocionalmente. Y entonces el otro viene a ser como un objeto. En el caso del narcisismo exacerbado, lógicamente toda la energía libidinal, toda la energía vital, se vuelca sobre ella y no sobre los demás. Por eso no le interesan los demás. Claro, que hay que aclarar lo siguiente. En el caso de una personalidad narcisista como la de ella, llevada a un extremo absoluto como el que llegó, puede tener un break psicótico. Es excepcional, pero puede suceder. Y en esos breaks, sin duda, puede asesinar como lo ha hecho. Una cosa que le quería preguntar sobre, el cuadro psicópata incluye la frialdad esa de no tener sentimientos, esa empatía, ¿verdad? No prestar atención a lo que siente otro. ¿Cómo se compatibiliza eso con lo que puede ser un crimen pasional? Claro, es que en este caso no es un crimen pasional, ¿no? Es decir, lo que se podría llamar un ataque pasional mórbido. No, no se trata de un crimen pasional, se trata del crimen de un psicópata, de una persona que no se ha podido salir con la suya. Que es justamente que este hombre, que no quería nada más que tener encuentros esporádicos sexuales, fuera su marido y se casara. Ante eso, desarrolla una gran rabia y entonces decide deshacerse de ese objeto, porque no ha cumplido con sus expectativas. El abogado la escucha y estoy seguro que está pensando, bueno, todavía no la declararon culpable, pero todo apunta en esa dirección si se mantiene lo que creemos. Pero de lo que creemos a lo que piensa un jurado hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Y yo creo que es un gran fallo que ha cometido el fiscal en este caso, que le ha ido atacando a ella bien agresivamente por ya varios, varios días. Y lo que está pasando es que el jurado, como no le está cogiendo lástima, y ella está llorando, llorando, y él atacando, y él llorando. Y como un fiscal, tú no quieres que le cojan lástima. Porque aquí, aunque él gane el caso, ¿ok? Y la encuentre en culpable, él puede perder lo más importante que es la pena de muerte, que es lo que él quiere. Él lo que quiere es la pena de muerte, hacerla, creo que es la cuarta mujer en ese estado para recibir la pena de muerte. Pero si le cogen, si piensan que ella puede ser una posible víctima de este fiscal, como no le dan la pena de muerte, y le dan cadena perpetua, vida en cárcel, que eso viene siendo una victoria para la defensa en este caso, porque este es un caso que hay más que suficiente evidencia para encontrar a la culpable. Ahora, Sabino, por lo que me dice, ¿es realista pensar que le convenía más a la fiscalía que ella se mantuviera calma, como estuvo en los primeros días del testimonio, que en la reacción emocional? Es mejor que estuviera más calmada, ¿ok? Porque ahí parece una persona calculadora, que ella quiso matar lo que lo hizo con premeditación, ¿ok? Como dice la doctora, es una persona que no tiene empatía ninguna contra la persona con la que mató, es un robot, no tiene sentimiento. Y una persona de ese tipo sí puede matar a alguien de la forma que lo hizo ella. Entonces, lo que está haciendo con este lloreteado, donde ella está llorando, lo que le va a coger es lástima. Y se le cogen lástima como no le salvan la vida, que no es lo que quiere la fiscalía. Falta bastante para este caso, así que los invito para un próximo capítulo para poder seguir hablando, si les parece oportuno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. La psicóloga Cristina Balinotti, el abogado y exfiscal Sabino Jauregui con nosotros. Vamos a un paréntesis.